¡Andiamo, Rebazzo! Gol del Atalanta, Dubán, Dubán Zapata, Atalanta 1, Juventus 0. Señoras y señores, el Atalanta le está dando un baile a la Juventus, habrá que ver si esto es revisable. Zapata queda mano a mano con Bentancur. Aquí la pelota en el área, el zurdozo de Dybala, la controla Golini. Le está dando un baile a la Juventus. Acá viene el centro, ¡uy Zapata! Dubán, qué cerquita, estuvo del segundo. Viene el pelotazo para Dybala, ¡qué bien que la bajó! ¡El zurdozo! Dybala con una técnica impresionante. ¡Mirá el bufón! El bufón que ha firmado. El arco, Ilicic, a ver si se anima, ¡Ilicic! ¡El zurdozo desviado! Este que lo tiene Dybala, espeta, ragazzo, Dybala, Dybala, allí, Cristiano, lo que se perdió. Posición adelantada. Por Iyoko. Tres toques y ya está. Sí, sí, bueno, la jerarquía individual. Ahí está adelantado Dybala. Insiste Dybala. El centro nada. Hay un rebote. Atenti. Andiamo, regazo. Mueve la Juventus. El cabezazo de Hattemort, peligroso Bernardeschi. Mamma mía, Bernardeschi, qué mal le pega. Y mirá que le quedó para la zurda. Cayó, le queda justito Dybala. Viene el centro, están reclamando. ¡Malo, penal! Penal para la Juve. ¿Fue o no fue penal, regazo? Me parece que no. Me parece que no. Me parece que no. A ver, sí hay mano, pero ¿a dónde va a poner las manos de Rune? Ahí va Cristiano. Toma carrera, CR7. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Se la sube Cristiano Ronaldo! ¡1-1! Partido nuevo y gol 27 de Cristiano. Décimo de la temporada de penal. 11 penales. En la marca, Matuidi. Papu Gómez. ¡Epa! ¡Epa! ¡Se ríe! ¡No me tires un caño! ¡No pises la pelota! ¡Papu Gómez! ¡Así, cabezazo por arriba! ¡Déjate, Boer! La pelota para Gonzalo Higuaín que está habilitado. Viene el cambio. La tiene Cristiano. La tiene Cristiano. La tiene Cristiano. ¡Golini! ¡Golini! Posición. Acá viene la pelota para Malinowski. ¡El churdazo! Desviado por muy poco. Se salvó la Juve. Seguimos 1-1. De esta salida de... ¡Uy! ¡Qué buena pelota para Cristiano! ¡Qué buena pelota para Cristiano! ¡Qué bueno Cristiano! ¡Golini! ¡Golini salvando a la Atalanta! Tremendo Cristiano, ¿eh? En un equipo que... De nuevo Muriel Malinowski. ¡Te le pega fuerte! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de la Atalanta! ¡Malinowski! ¡Ahí lo tenés, ragacho! Atalanta 2-1. ¿Cómo no te va a gustar Malinowski? Subiste al tren. Que estás a tiempo, Ricky. Y es un jugador... ¡Va el Pipita, mano! ¡Mano penal! ¡Penal para la Juve! Todo arranca en que Golini la tiene que agarrar, esa pelota. Llegamos al minuto 90. Toma carrera, CR7. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Juve! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol de la Juve! ¡Gol de la Juve!